El año pasado llegamos al ministerio con esta propuesta, con la idea de crear esta locura dentro del monumento a los héroes. Les dijimos, o les contamos, que la idea era tener lo último en innovación, en tecnología, en realidad virtual, en una instalación que se hace normalmente en los diferentes festivales del mundo, como Sundance, como Tribeca, como South by Southwest, y obviamente Indigo no podía ser la excepción, inmediatamente, en una cuestión de segundos, dieron esta la oportunidad que necesitamos para que la gente se dé cuenta, primero, cómo es que funciona el tema del consumo de contenidos creativos. Hoy en día la gente está pegada a la realidad virtual, los niños chiquitos que ustedes lo ven y son pegados de estas tablets y de los celulares, pero además de eso hay que mostrarle a la gente cuáles son las oportunidades de negocios y de emprendimiento. Entonces, eso lo hacemos a través de unas presentaciones que hace el Mintic, que hace Apps.co, vive digital, crea digital, además generamos una plataforma, un escenario en donde las personas que han tenido éxito dentro de estas iniciativas puedan presentárselos al público, porque pues uno crear algo y dejarlo guardado en el clóset, pues no sirve para nada. Entonces la idea es que cumplamos con ese ciclo en donde se encarga desde la idea, la producción, hasta que se presente al público y ojalá se logre distribuir. Es muy importante tener esta vinculación, porque hoy en día Colombia y sobre todo el Ministerio de la CIC está muy enfocado en el tema del desarrollo de industrias de contenidos creativos, culturales y creativos, y yo le meto el tecnológicas, porque me parece que es clave meter esa palabra ahí. Entonces, si ustedes conocen qué es lo que tenemos aquí en Colombia a nivel de oferta, pues ayudan a apoyar la industria, no tenemos que importar talentos de afuera, en la medida en que apoyemos la industria nacional, pues obviamente vamos a generar más trabajo y vamos a generar más oportunidades y los estudiantes se van a ver interesados en ir a carreras como la que está ofreciendo el SENA, como la que están ofreciendo las diferentes universidades en donde hay clases o carreras de realidad virtual, tecnología, animación, todo lo que tiene que ver con esas nuevas tecnologías. Pero sí es importante que conozcamos, porque muchas veces terminamos importando porque desconocemos el talento que hay en Colombia. ¿Y por qué lo desconocemos? Porque no hay plataformas para darlas a conocer. Entonces, la idea es que todos nos concentremos acá, nos articulemos y logramos fortalecer la industria. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.